hola amigas amigos yo soy vicius bienvenidos a este canal así que bueno es un placer tenerlos por acá y en esta vuelta les traigo un juego que se llama strike soul y un trailer no vi mucho del juego me hace acordar sinceramente al de la bruja de brer así como con el bosque de noche bichos raros pero mucho más no vi del juego vi también que dicen que es un poco hace acordar al silent hill también por la niebla no sé mucho más no vi así que bueno si les gusta el contenido si les gustan mis vídeos les invito a que se suscriban a que me pongan likes a que me dejen sus comentarios yo les voy a estar respondiendo a todo lo que me digan y bueno ojalá que pasemos un buen rato y bueno vamos a viciar a y a a No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Estás bien, Klopshake? ¡He's a good boy! ¡Jesús, I really need a haircut! I don't need to worry about it right now. I don't need to worry about it right now. I don't need to worry about it right now, but I don't need to worry about it right now. I don't need to worry about it right now. Well, that's fixed, and nothing happened. Did I miss something? What's this? What? I don't need to worry about it right now. I've got to tell Martha about this. No. There's no way this is real. This is... Oh, Jesus. What? I don't know. ¡Gracias! 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 No... No... No es posible que esto sea real. Esta es el día que se mató. Voy a contar a Martha sobre esto. ¿Estoy realmente aquí jugando con los toys? ¿Estás listo? Esto se hanificado. ¿Estás listo o loco? No. 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 No, no. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un saludo. Y ojalá que nos veamos la próxima.